La democracia te da el poder. Para que elijas libremente a tus representantes. Quienes se deben de ocupar de garantizar lo mejor para ti y los tuyos. Para tu ciudad, tu estado, lo mejor para tu país. ¿Recuerdas que primero prometieron un cambio que nunca llegó? Después prometieron empleo y no cumplieron. Por eso, yo elijo al PRI. Por eso, yo elijo al PRI. Por eso, yo elijo al PRI. Recuerda, tú tienes el poder. ¡Gracias!